Buenos días queridos jubilados y pensionados de San Rafael. Hoy en día traigo una muy buena noticia. Vamos a tener a un especialista en previsión social que es el doctor Miguel Fernández Pastor. El abogado previsionalista más importante de la República Argentina. Viene a dialogar con todos los jubilados pensionados de San Rafael. La reunión se va a realizar el día jueves 16 a las 18 horas en la sede de la Asociación de Jubilados y Pensionados de San Rafael. Aquí en Avenida Mitre 161. No falten, esto lo organiza Juvipen Mendoza y Jubilados y Pensionados Autoconvocados de San Rafael. Esperamos su presencia. Va a hablar sobre jubilaciones presentes y futuras. Ese es uno de los temas. Pero también el encabezamiento de esta reunión es dialogando con el doctor Miguel Ángel Fernández Pastor. Es decir, que va a poder suplir todas las preguntas que tengan los jubilados y pensionados. También convocamos a todas aquellas autoridades que están al frente de trabajadores activos, como secretarios gremiales, políticos, concejales, etc., para que estén presentes. Porque realmente Miguel Ángel Fernández Pastor es un lujo para San Rafael.